Siento celos Que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se apuesta a mi lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de pacho ni cornudo Simplemente de amor en puro De tristeza y de sufrido Celos de los ojos de un amigo Del saludo de un vecino Y el borro de tu abril Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema tu enemigo Que te hace tu enemigo Amén Amén Amén